Bueno, vamos a iniciar con lo de las líneas de diseño, ¿listo? Llevando la secuencia de lo que hablamos ahora en clase. Entonces, ya tenemos en cuenta que para trabajar las líneas de diseño debo de ubicar la peineta de la forma diferente a cómo va a ir el caminito, ¿sí? Si el caminito va a ir vertical, la peineta va a horizontal. Si el caminito va a ir horizontal, la peineta va a vertical para poder dar una buena línea de diseño. Que tenemos líneas de diseño curvas, rectas, diagonales, horizontales. Pero el manejo de la peineta es la que nos ayuda muchísimo. Siempre vamos a desenredar el cabello con un cepillo plano de abajo hacia arriba. Si tiene mucho cabello, lo dividimos en dos. Esta trencita de hoy, la idea era aprender a manejar líneas de diseño y direccionamiento de trenza. Entonces, vamos a hacer una S. La peineta es el lapicero, la cabeza es el papel, recuerden siempre eso. Y ustedes en la cabeza van a hacer lo que se están imaginando, lo que tienen en su imaginación. De ahí es donde salen las líneas de diseño, los peinados diferentes, esa creatividad bonita que cada persona maneja, sale de eso. De plasmar en la cabeza algo que se hayan imaginado. Entonces, aquí tenemos la S. Vamos a dividir bien. Bien. Y de acá vamos a sacar, vamos a sacar una subdivisión. No quiere decir que todos los peinados tienen que ir con esta línea de diseño, no. No, lo que quiero que manejen, miren, es que una línea de diseño yo la puedo hacer curva, la puedo hacer vertical, la puedo hacer horizontal, ¿sí? La puedo hacer en diagonales. Bueno, lo importante es que me quede limpia, limpia, pulidita, limpiecita. De acá voy a sacar otra línea de diseño, manejando la misma curvatura. Sostengo y voy a empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a llevar, las dos trenzas las vamos a llevar al centro. Vamos a darle una dirección, eso se llaman trenzas juntas. Entonces, si yo quiero que la trenza me quede delgadita y me dé la forma y que quede bien el piquito, pues inicio delgadito. Bien delgadito. Desde el inicio empiezo delgadito. Miren, vamos a trabajar por debajo, ¿listo? Entonces, tengo tres cadejitos. Tengo tres cadejos. Uno, dos, tres. Entonces, la del lado va por debajo de la del centro. Con estos tres deditos tomo la del centro. Con estos dos, índice pulgar, hago una tenaza. La paso por debajo para sostener, recoger el otro lado. Con estos tres deditos, recojo la que me queda encima del pulgar. Con estos dos hago una tenaza, paso por debajo de la del centro y recojo cabello, ¿sí? Voy a hacer dos eslabones para que me queden bien apretados de la misma forma. Recojo con los tres deditos. Recojo con los tres deditos. Tenacita, recoge. Entonces, tomo cabello de la frente hacia adentro, porque voy a llevar la trenza hacia esa dirección, hacia adentro. Recojo cabello, tres deditos, recojo, tres deditos, con la tenacita recibo la del lado. Alimento, delgadito, llevando todo hacia la dirección de adentro. ¿Sí? Como estoy alimentando, así es. Lado derecho, la trenza va a quedar hacia el lado izquierdo. Voy bajando, recojo con los tres deditos. Tenacita, recibe. Alimento, alimento. Tres deditos reciben. Tenacita, recibe. Tres deditos recogen, miren, sostienen. Tenacita se libera y recibe la del lado. Recojo cabello. Recojo cabello, llevo a la tenacita. Y sigo alimentando. Hasta terminar todo en la misma dirección. Una trenza con diseño. ¿Sí? Una trenza con una línea de diseño curva. Por lo tanto, mi manito también tiene que ir haciendo toda esa curvatura. Toda. Toda. Va haciendo como el manejo. Vamos ubicando. Vamos, miren que el cadejo, a medida que voy ampliando la curvatura, pues va ampliando la alimentada. ¿Sí? Digamos, aquí ya empieza la otra curva. Entonces, aquí ya empieza entonces a manejar la mano diferente. A cortar. Ya igual, el solito va mostrando que el camino queda más corto. El camino no los cadejos, quiero decir. Quedan mucho más cortos. Para poder dar la curvatura. ¿Sí? Entonces, hay que manejar las manos. También irle ayudando con las manitos a la dirección de la trenza. La idea es que nos queden las dos trencitas a la misma dirección. Entonces, esta la voy a alimentar de la izquierda, izquierda a derecha. O sea, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera y así voy a alimentar. ¿Cómo hago para que me quede delgadita también? Pues desde la puntica, tomo desde la puntica, delgadito el cadejito. Y arranco alimentando delgadito. Tomo una sección delgada y arranco alimentando delgadito. Por debajo. Esta la hago unos dos, tres eslabones. Inicio. Entonces, ahora voy a empezar a alimentar. De adentro hacia afuera. Recojo. Tenaza reciben. Giro. Tenaza recibe por debajo de la del centro. Recojo. Tomo cabello, alimento a la tenacita. A la tenacita. Recojo el pelito que está encima del pulgar con los tres deditos. La tenacita recoge por debajo de la del centro. Los tres dedos recogen la que queda encima. La tenacita coge por debajo de la del centro. A la tenacita recojo por debajo de la del centro. Por debajo de la del centro. Recojo con los tres deditos. Y con la tenacita recojo por debajo de la del centro. Vuelvo y retomo. Recojo con los tres deditos. Tenacita por debajo de la del centro. Con los tres deditos recibo. Tenacita por debajo de la del centro. Alimento a la tenacita. Recojo con los tres deditos. Por debajo de la del centro. Tenacita por debajo de la del centro. Recojo cabellito a la tenacita. Y por debajo de la del centro. Entonces, ahí vamos. Y ya vamos dándole el diseño y la forma. ¿Listo? Así sucesivamente hasta terminar la trenza. Va a ser siempre los mismos movimientos. La misma forma. Ya ustedes eligen cómo decorarla. Hoy pusimos unas abrazaderas y ya no más. Eso fue todo lo que le pusimos de decoración. Pero a medida de las clases nos vamos a dar cuenta de que estas trenzas se pueden decorar de mil formas. Igual también se pueden dejar así solitas y se ven muy lindas, muy hermosas. Entonces, espero que con este video corto les quede un poco más claro que fue lo que vimos hoy en la clase de las dos de la tarde. Listo. Líneas de diseño. Fijación. De la trenza. Que era como el tema que más me interesaba. De todos modos, durante todas las clases vamos a estar viendo estos mismos, o sea, vamos a reforzar estos temitos porque todas las clases dependen de eso. De una línea de diseño, de buena fijación, de la trenza. De la trenza. De la trenza. De la trenza. Gracias.